¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 71 kilos 700, 7-1-700. Con un récord de cuatro peleas ganadas, tres antes del límite y una derrota. De San Miguel de Tucumán, Jorge El Verdugo, Capo Suco Aguad. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 72 kilos 100, 7-2-100. Con un récord de tres peleas ganadas, dos de ellas por knockout, dos derrotas y dos empates. De Boedo, Gabriel, el francés, Blois. Si me permite la argentinización, yo le diré Bloise. Sí, así le dicen en todos lados. El francés es el apodo. Alguna vez un promotor lo confundió cuando lo programó y le puso el francés en la gacetilla de prensa. Y fue tan gracioso ese momento que le quedó el apodo, según nos contaba el maestro Andrés Puente. Cuatro ramos por delante o menos. Están entusiasmados los chicos. Relata Luciano Junete. Suena la campana, empiezan las emociones pantalón hidro y rojo para Capo Suco. Buena peca. Pantalón con animal print para Bloise. El francés que usa pantalones similares a los de Nassim Jamed. Los de un inglés. Bien. Esta es la propuesta. Buen combate. Cuando pasa el ataque Capo Suco, que viene de una mala, como me decía Tomás. Sí, estaba invicto y perdió Tomás en Nueva York, nada más ni nada menos, con el libanés Nadine Saloum. Knockout técnico 6. Sorpresivo. Muy bueno. Con cuatro peleas ya en los Estados Unidos. Directo de Tucumán. Muy bueno. A Norteamérica, sin escalas, para Leandro Capo Suco. Trabajando con el jab, Bloise. Suelta al 1-2 Capo Suco, que debutó pasando los 30. Vale, hijo. La necesidad de acortar camino rápido lo llevó al norte, donde volvió a noquear. Vale, hijo. Las cuatro peleas las hizo en Tucumán. Hablo de las cuatro peleas en Argentina. Por eso decía bien Tomás, sin escalas, de San Miguel de Tucumán a la Gran Manzana. Cross de derecha. Cross de izquierda. Selemite. Selemite. Con el cruzado, Capo Suco. Paso, Dios. Paso. Paso, Dios. Muertame otra. Domina el combate. Capo Suco que estuvo presente en veladas importantes, como fue el doble fondo mundialista, en lo que fue su debut. Justamente con victoria para Leolar Yudica y también para Cecilia Román. Esa vez se fue al piso en el primer round, Capo Suco, ante Diego González. Luego ganó por knockout 3. Calibrando la derecha, Capo Suco. Que tiene buen gol de la causa. Ahí Pellizcó, que lo respondió rápido. Con el cruzado, Bloise. Atención, que el francés no es cualquiera. Buen round. También ganó más de lo que perdió. Excelente. Perdió poco en proporción. 1-2 de Capo Suco. Gancho de izquierda. Soltando el chap, Bloise. Gancho de derecha. Derecha bien abierta de Bloise. Trabajando con la estocada. Mete la derecha al cuerpo, Capo Suco. Un Bloise que hilvanó 3 victorias consecutivas desde su debut. Luego llegaron las derrotas y los empates. Se está viendo un buen compate. Buena la derecha, anticipando de parte de Bloise. Ahora responde con el cruzado, Capo Suco. Cada uno mete una foto, mete una imagen. Capo Suco tiene movimientos raros, porque abre muchas veces con la derecha. Y eso lo sorprende a Bloise, que cuando se rearma, demuestra que es mejor. Bajando con el ascendente, Bloise. Mete el cuerpo, se va arriba. Cuando suena la campana, la... Segundo round. Busca a Bloise volver a ganar tras cuatro peleas sin conocer la victoria. Segundo round. Y salió a puro ya, Capo Suco. Un buen cross. Va con la derecha. Retrocede Bloise. Buena peca. De a poco el tucumano irá soltando. Entendiendo que la pegada está su fuerte. Trabajando con cantidad ahora, Bloise. Bien. Y rectificamos, Luciano, la información. Hablábamos de un debut de Capo Suco en velada, donde protagonizaron Yudica y Cecilia Román con título del mundo. Me adelante, soy un poco ansioso. Hablábamos de Jeremia Zorojo, que estará en el fondo. Pero Capo Suco lo hizo mucho con Pacudo Paco Galovar y Altamiranda, quien estuvo presente en la reciente fecha de Uruguay Primera Promocional. Vinda la derecha de Capo Suco. La aguantó a pie firme Bloise, pero la mano llegó. Va con el llave el tucumano. Está empezando a encontrar impactos certeros que obligan a que recalcule Bloise. Un Bloise casi inactivo. Ahí está retomando la acción en el primer minuto del segundo capítulo. Qué buena mano. Quizás hasta sin cambio de ritmo, pero sin embargo se las rebusca para estar imponiendo las condiciones en el asalto. Tiene puntería con la derecha. Le falta firmarse más. Rotar más la cintura. Genial. Pero tiene una derecha interesante. Vete buena derecha allí Bloise. Domina el combate. Primero síntomas de cansancio veo en Gabriel Bloise, el boxeador de comunicaciones, quien bajó en su intensidad y también muestra la boca abierta, lo que es un gran síntoma de necesitar buscar aire de algún lado. Excelente. Bloise comenzó su carrera con el recordado uruguayo Jorge Jiménez Güell. Mando un saludo a Jiménez, que hace mucho no lo veo. Buena guardia. Inicio de carrera favorable que empezó con tres victorias y un empate. Únicamente fue luego del año final de su carrera el que le privó el triunfo. Buen round. Con tan solo una caída y dos empates en el record, perdón, dos caídas y un empate en el record del boxeador de comunicaciones. Soltó a fondo Bloise, llegó poco. Tiró mucho y casi conectó. Va con el ya, ahora Capo Azucco. Lo rectificó, es Dardo Jiménez, quien formó a Bloise. Imprecisiones en la vuelta. Falta el golpe claro, ese que obligue a Quispe a meter flash. Uno, dos, tres. Está viendo una vuelta. Tirando en cantidad a Bloise, cruza a la izquierda. Buen gancho abajo de Bloise. Cruza a la derecha, atención. Está filtrando la guardia de un permeable Capo Azucco. Tira a Bloise, imprime cantidad. Mete ajusteza, llegó, llegó, llegó. El francés quebró una vuelta dormida a Bloise. Cuando quedan diez segundos, encontró la precisión cuando más lo necesitaba para meterse en pelea, para mostrar los dientes. Allí va Bloise, trabajando con derecha, metiendo el upper, tocó con la izquierda, Capo Azucco. Se fue. Se fue la segunda vuelta. Tercer round. Y por eso coincidió con el 19 otorgado por Tomás Aguirre en la tarjeta de boxeo de primera promocional. Atención, que salió a tirar sintiendo el momento Bloise. Lindo upper de Bloise. Y al suelo. Capo Azucco, tres ascendentes en fila de parte del francés. Quirújicas manos de Bloise. Dice que está bien Capo Azucco. No le encontró la vuelta, la mano que vino bien de abajo del infierno, de las profundidades. La tiró Bloise. Que ahora está al borde de volver a la victoria. Aguanta Capo Azucco, lo empuja a Bloise. Quiere con derecha al tucumano. Se quiere revelar. Pero empezó bien torcida la vuelta. Terminó mal la anterior. Empezó peor. Esta. Ahora la piensa Bloise. No se quiere regalar. Entiende que hizo la diferencia. Aguantando. Capo Azucco. Muy bueno. Capo Azucco. Espectaculares los uppercuts. Pero el desarme de Capo Azucco comenzó con un gancho al cuerpo. Allí va. Otra vez. Queriendo salir del fondo Capo Azucco. Comprometido el arranque Tommy. Sentilo. Sí, sí, sí. Ya se siente lo de la knockout. Inconfundible. O lo de la knockout en el estadio de la Fuerza Argentina Boxeo. Metió una buena derecha Capo Azucco para decir presente. Para dar a entender que todavía no está roto. Está en pelea. Pero qué buena arranca el francés. Cross de izquierda. Se lo toma con calma. Excelente. Está en plan de regular ahora Bloise. Genial. Y con las morisquetas intenta también desarmar a Capo Azucco. Y sacarlo definitivamente de la pelea para, entiendo, en cualquier momento lanzar la andanada. Buena derecha de Capo Azucco. Pero claro, pasan cosas como esta. Avanzó por demás Bloise. Muy bien. Regalando pera y recibió. Mete la derecha por arriba. De la izquierda de Capo Azucco. Es electrizante la pelea. Tomás ahí, al filo de la silla, agarrando el micrófono. ¿Cuándo hablo? ¿Cuándo hablo? No me dan tiempo, no me dan momento. Y hay que buscar en los libros de la historia del boxeo algún knockdown producto de tres zappers seguidos. Muy poco común lo que ocurrió en el microestadio de la Federación. La noche ha dejado manos de antología cuando retrocede Capo Azucco. Cambia a zurdo Bloise. Excelente. Muy guapo el verdugo Capo Azucco. Gancho izquierdo. Se resiste a perder. El tucumano intentando atravesar la tormenta. Cerrándose contra las sogas. Va con derecha. Buen retroceso de Bloise. Lo domina. Que demostró que podrá noquear, pero no tiene el instinto del noqueador. Lo volteó en el amanecer a Capo Azucco y después empezó a recalcular, a pensar. Está viendo un buen combate. Pero puede ser, Tomy, una diferencia crucial en una pelea corta. Totalmente, Luciano. Estamos hablando de tal vez dos puntos de diferencia. Hasta el momento probablemente lo sea así. En una pelea de cuatro asaltos es difícil remontar eso. Metió linda izquierda Capo Azucco. Sin embargo, aguantó a pie firme Bloise. Se planta en la corta. Va con la izquierda. Busca el cuerpo. Cruza a la derecha. Apuro. Cross. Cierra la vuelta. Bloise. Cuarto round. Pero evidentemente tiene la mano pesada. Y cuando aprieta el acelerador, es más, Capo Azucco no sabe defender cantidades de golpes. Último round. Buena pecha. Sí, alguna vez algún noqueador argentino me dijo, el noqueador no es el que noquea, es el que busca el nocao y no el que lo encuentra. Le han de entender que cuando se da lo del round anterior, va, lo tiene ahí, lo va a buscar. No fue el caso de Bloise, Marcelo. ¿Habrá alguna merma física en Bloise? Pregunto, porque el segundo round reguló demasiado hasta el final que pudo quebrarlo por esa andanada. Y lo mismo pasó en el tercero, luego de la caída. Pero ahora tiene que mostrar rebeldía a Capo Azucco. La mano abajo que marcaba Marcelo nuevamente por parte de Bloise, intentando abrir una combinación como la que ocurrió en el año anterior. Si Bloise boxea con la tranquilidad que tiene la victoria en el bolsillo, la renta de puntos es demasiada. Y encima para cuatro asaltos, ¿no? La lapidaria tarjeta de Tomás Aguirre. No habrá vuelta más que el nocao para Capo Azucco. Pero no dejemos de lado otra posibilidad, sobre todo por los dos primeros asaltos que no fueron a minutos 100% claros para Bloise. Aún así la tarjeta parece certera. Se la juega con golpes bien abiertos, Bloise. Llegó con el 1-2. Capo Azucco va con la izquierda. Bien protegido Bloise. Ya no tengo dudas. Bloise está físicamente tocado. Está respirando por la boca. Baja mucho la guardia. Especula. Lo deja hacer a Capo Azucco. Apostando a un momento de espasmo, electrizante. Muy bien. No es mala la idea de dejarlo venir a Capo Azucco. Es el que necesita la contundencia. Pero tampoco el tucumano se emplea a fondo. Aparte con ese plan que marcás, Luciano puede encontrar de manera más prolija el upper que tantos resultados le dio. Y que no logra defender de manera efectiva a Capo Azucco. Ahí metió la derecha Capo Azucco. Pero rápido se fue de la acción. Porque Bloise que ahora camina hacia adelante. Tiene la guardia laxa. Buen round. Estoy seguro que está cansado el francés. Excelente upper. Desde el segundo asalto se lo nota ya con una merma física bajando la intensidad que propuso en la primera vuelta. Mancho de derecha. Subite en el centro Bloise. Atención que está conectando también Capo Azucco. Lo domina. Le planta como zurdo Bloise. Se derradito Capo Azucco. Eso. Bloise tiene una derrota por knockout frente Franco Toto en junio del año pasado. Un buen round. Y eso necesita ahora el tucumano. Se la va a tener que jugar a fondo con alguna mano. Lindo upper. De parte de Bloise. Lo hizo cabecear a Capo Azucco. Cross de derecha de Bloise. Para cerrar la pelea viene otro ascendente más. De parte del francés. Cruza la izquierda. Le mete la derecha. Se recuestan las odas. Capo Azucco. Que trabaja poco. Que aguanta mucho. Cuando se va la pelea. Se va el duelo. Campana. 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 Hicieron los cuatro asaltos. Gabriel Bloise. Y Jorge Capo Azucco que terminó, Tommy, pendiendo de un hilo. Las autoridades Carolina Mallorquin, Carlos Asinaro y Javier Geido han decidido de forma unánime 40-35, 39-36, 40-35. El ganador es Gabriel Bloise. Y sí, esta noche sonará un poco de amor francés porque Gabriel Bloise vuelve a sonreír después de un buen rato, un largo tiempo, muchos meses han pasado para que este chico vuelva a ganar. Un año sin victorias, quedan atrás, nuevo récord ahora para Gabriel Bloise, cuatro victorias, dos empates, dos derrotas. De las cuatro victorias, dos fueron antes del límite, pero el francés nos regaló, Marcelo, una muy buena actuación en el microstadio. Sí, sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!